Tengo estudios, de hecho tengo computación, dos o tres cosillas, ¿verdad? Pero la verdad me gusta la vagancia, me gusta vivir en la calle, me gusta andar de... ¿De parranda? Ya no de pandilleras, no... No me gustaría vivir en mi casa. Canal 11, apoya las asociaciones que promueven un mejor futuro para los niños.